Amor Por ahí yo en los orgullos Aseguras que estoy rojo Hoy me han visto que lo hago Mis años que verás Nada de razón Es que soy muy enamorado Solo amado y secreto Y aunque digan lo que digan Yo se quedo de su vida Que me tengo razón Y si no todo el mundo ama Todo el mundo en el alma Que me importa que por él Que me digan que soy yo Sin saber con razón Y si no estoy soltando También mi amor se mora Y el proceso de amor Y el proceso de amor Y el proceso de amor Y no sé Felicidad No se pueden encontrar ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lipidito empieza! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Están? ay- Gotti a ver. ¿qué cree-y? ¿todavíaignose de aquí?" Porque... hay una hora más de música. Aquí nuestro buen trabajo en verso. acaba de declarar. una hora más de música. una hora más para menearle, una hora más para tomar, una hora más para sudar. Vamos a botarles un tema Un temita para Todos los presentes Ahora sí, Federico Vázquez Salgan los bolillos Y tumben esa marilva Marilva, marilva, marilva Maderas que cantan con voz de mujer Que vienen a marilva Y por toda la ropa Extendiendo el marquito Y moviendo los hombros Eso, eso, eso Ahora sí, licenciado ¡Suscríbete al canal! 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 Porque con esas notas acasamos con ellos de miedo, que yo no canto a mi carro, que es todo para ti. Esos momentos de camino que ha pasado, esos momentos dorados, de mi intención pasivo, que no puedo olvidar, que en este tiempo yo quisiera regresar, a los últimos momentos, con el 12 de grado. No te olvides, no te olvides de conocer, no te olvides de invierno, no te olvides de mí. Por favor, no te olvides, no te olvides de mí. Para todos mínimos momentos, no te olvides de ciekmenysgar. Vete junto a mí, como aquella vez en que te conocí, los pies y el miedo, ya me separarán de ti. ¡Vaya, morirte! ¡Ris! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y continuamos con la salsa, salsa caballero Tengo para recordar, se llama en realidad Que los timbales alcanzan los sueños Vamos a bailar, muy excelente Que los timbales alcanzan los sueños Vamos a bailar, muy excelente Vamos a bailar, muy excelente Que los timbales alcanzan los sueños Vamos a bailar, muy excelente Que los timbales alcanzan los sueños Vamos a bailar, muy excelente Que los timbales alcanzan los sueños 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 ¡Con tu pecho! Ahí está, lo plasiento con todo el niño, con esas desanzas ¡Gracias por los aplausos! Y dime, en realidad contándome el niño, con el mixto bonito de la ciudad de Puerto Rico, de Santina Cruz vamos a colocar un tema que nos pide con algo que ocurre el honor a los socios del ritmo, vamos a recordar un poquito que ocurre para que pasen a bailar, para que pasen a bailar para que pasen a disfrutar con todo cariño al señor Marco Antonio Pérez con el proyecto concurrir a los socios del ritmo que no se va a hacer sin amor o sin amor que no se vea sin amor Vamos a bailar Concorrente de los asesores Producción Producción Yo me veo que se me lo manda y me daño, venga a ver con Cristo tú, venga a ver con Cristo tú. A mí me voy a llevar con todos los espacios, y te pongo a las canillas, y si se me dijo un poema, a la retina de la carreta, y me voy con mi patina. ¡Au! Aua, 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 aua. No te cuide, no te cuide, no te cuide, no te cuide. Hay gente con con nosotros, y se retene con la licencia, y de panza y de infancia. A tu consideración 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por habernos invitado! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Nos damos un saludo especial de la presentada! ¡Nos venganza a la vida! ¡Señora Angela Sánchez Leito! ¡Nos damos un saludo especial de la presentada! ¡Señora Angela Sánchez Leito! ¡Hijos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.